segundo día y la gente aquí y bueno también hoy has empezado con él sí sí no te va a hacer que es tanto que necesito espacios madre mía me sangra muy bonito qué cosa sabe mi hija el barroco coco y la gente aquí me voy a comprar un menú infantil para el juguetito estamos en busca y captura de ella mira la sala de los canónigos aquí hay ensaladas a tutti play qué guapo está mi niño y luego ya le he subido es tonto a ver está bien que sea domingo y que son las cuatro y media de la tarde ya que felices salen mira mira es la única que está abierta ahora enseñamos un poquito hola gentes del mundo bienvenidos al canal de youtube de primacú campistas viajando en caravana canal al que te invitamos a que te suscribas y donde se enseñamos de una forma diferente todos aquellos lugares que visitamos también podrán ver los vídeos de los campings donde nos instalamos en los viajes y por supuesto podrás disfrutar de la más pura vida campista con nuestras locuras aventuras y vivencias segundo día después de las calamidades del primero hoy es el primero que bueno también hoy has empezado con el un saludo a ver si me he venido indocumentado desde el camping hasta soria capital bueno vamos a ver una cosa una ermita san saturio al lado del duelo ahora vamos a tener que pasar un puente muy alto muy alto muy alto estamos empezando una cuesta muy pequeña y le estoy preguntando a la rubia que qué tal va me dice que la tenemos que dejar porque está concentrada yo voy a ir dándole ánimo la verdad que no es vamos rubia no te me acerques tanto que necesito espacio que ya no queda nada hemos visto el estadio de ennumancia si es verdad hemos pasado por el estadio de ennumancia nos dice que se quiere hacer una foto bueno pues luego nos hacemos para que veáis que es verdad y ahora ahí está efectivamente tenemos ante nosotros la ermita de san saturio a la cual puedes acceder dando un cómodo paseo a la vereda del río duelo podrás disfrutar de un pequeño recorrido rodeado de naturaleza siempre con la ermita de compañía solo te quedará atravesar el puente sobre el río duelo para recorrer el último tramo antes de llegar a la que fue casa del santero san saturio ahí tengo a los tres que se me han escapado estoy haciendo ahí fotos yo como un chino bueno pues ahora sí que hemos llegado vamos a entrar dentro dicen que es muy bonito eh es una cueva bonito no sé pero fresquito si es fresquito dicen que es muy bonito pero está de 10 a 2 menos mal que hemos venido ahora pues cierran a las 2 si los domingos hoy es domingo ¿no? de 10 a 2 hoy es domingo ayer fue sábado ¿y qué hora es señores? ¿verdad? la 1 y media la 1 y media la 1 y media la 1 y media hay luz ¿eh? No se puede bajar Tiene que haber un montón de cosas Está chulo Eso sí, fresquito Es un montón Está chulísimo el sitio Mola un montón Voy para allá Mira, mira, mira Que aquí oraba San Saturio Y San Rodencio Según dice la la vida Lo enterró él allí Y ese es el arcángel de la capilla Y la capilla de San Miguel Que cosas sabe mi hija La capilla de San Miguel Mira que cosas sabe Lo sabe porque está ahí No te digo más Ha estado de lista y no tiene ni idea Está chulísimo, chulísimo Tienes que venir a verlo, eh Está muy chulo Jope, de unas majas hemos subido Mira, a ver Mira, mira Mira, qué bonito ¿Este era San Saturio? Sí Era Santero ¿Cómo? Santero Ah, que era Santero ¿Y aquí era donde él dormía? Sí, dormía San Saturio me he cogido Que está bien El oficio de Santero En la actualidad Estáis en una cueva, hija Y tienes más cobertura Que en cualquier otro lado Bueno, ahora aquí ya no Pero ahí abajo Había más rayas Que en México Si ponéis las flechas Que por ahí Bueno, ahora mismo Vamos por aquí Mira, la sala de los canónicos Aquí hay ensaladas a TutiPlay ¿No? Mira, vamos a firmar En el libro de visitas Estas Hombre Está escribiendo En el En el libro de visitas Y firma Sí Yo tengo ese boli En casa de la T Más o de esos bolis Ya se ha quedado sorprendido Chicas, chaval No me gusta ¿Cómo? Mola Es barroco Coco Barroco Está quento Flipante, chaval Menudo sitio más chulo ¿Está decorado el techo? Sí Mola Mato Es una bonita, chicos Entraron Mira qué bonito Vamos para adentro Pues ya salimos De la ermita La preciosidad de ermita Metida en la cueva Está chulísima Habéis visto La capilla Y la zona esa Donde estaba el Cristo Es espectacular, ¿eh? Muy bonita Y sobre todo Tiene la cosita De estar ahí metiendo Dentro de la cueva, ¿eh? Mola Que no vea Luego tiene aquí Un montón de historias Y un montón de cosas Que claro No te lo van a enseñar todo Pero bueno Tiene más historias Bueno, tiene que tener Eso entre los hijos Por ahí por todos los lados Fija Es que hay normal Entre las puertas que estaban cerradas Claro Que esas te enseñan Que hay cosas Y toda la cueva Al principio Que tenía unas escaleras Hombre Entonces todo Que te hay que hacer ahí Mucho Tiene que haber muchísimo La iglesia No es que fuera La menos ostentosa de todas No le gustaba enseñar ni nada Mira, me voy a grabar Haciendo una foto ¿Qué te parece? Mira A ver, Rubita Ahí En medio del Sí, espera, espera Ahora Ahí Bueno, pues ya hemos salido Mira que vistas Es espectacular La zona está En un clavamiento Que no veas Mira Está aquí comiendo Ahora comiendo Salen de la ermita Con ganas de comer Estamos trapicheando Vamos gordo Vamos a hacernos La foto Donde hemos dicho Que íbamos a hacer ¿Dónde lo vamos a hacer? Al Numancia Aquí Al campo De los pajaritos Mira, ahí está El campo del Numancia Así que Vamos a hacernos una foto El gordo y yo Que ellas no quieren bajar Del coche Déjalas Venga, va ¿Qué hacéis? Que no habéis querido bajar No Estamos esperando Para comer Que tenemos hambre Joder Me voy a comprar Un menú infantil Para el juguetito Bueno, venga Vámonos Madre mía Chico Ni que fuéramos de Madrid Hemos estado comiendo En un burger Sin aire acondicionado Sin aire acondicionado A las afueras de Soria Y ahora Aquí la señora jefa De la manada Ha dicho Que quería un café En la plaza mayor de Soria Estamos en busca y captura De ella Porque no la encontramos Como la de Madrid Pero mini O no Vente tú a saber cómo es Mis expectativas Es que son Que son Como la de Madrid Pero abierta No tiene nada que ver Exacto Por eso Es una plaza mayor Chiquitita Es una plaza menor Claro, exacto Ya no es una mayor Bueno No hace calor, ¿sabes? No, hombre Ahora mismo Está bien Ay, la sombra Se está muy bien En la sombra Mira, el tren ¿Quieres montarte en el tren? Pues no El tren turístico De Soria Te enseñan Te enseñan todo Soria Mira cómo tenemos aquí El intelectual Mira Los alamos de magia Pasas llevando En tus ondas Si no sabes ni leer, hijo Sí, pero no sé Lo que pone De magia Pasas llevando En tus ondas Palabras de amor Palabras Pues porque es como un poeta Ay, mía, chiquillo ¿Qué pone aquí? A ver No sé lo que pone Estamos llegando A la plaza mayor Yo creo que estamos llegando A la plaza mayor ¿Tú crees que está en la plaza mayor? No ¿No? No, porque hay que ir por la izquierda Yo creo que no No, todavía queda un poquito ¿Ves? Queda un poquito Queda un poquito Ya no queda casi nada Chicos Ya no queda casi nada Que estamos llegando Nos quedan Nos quedan 20 metros No, no, no Nos quedan 10 metros Hemos llegado a la plaza mayor ¿Cómo, señor, la plaza mayor? Sí ¿El pirulí se convierte en serio? ¿En serio? ¿En serio? Claro La plaza mayor Lo he leído Lo he leído ¿Sabes quién es esa mujer? ¿Sabes quién es esa mujer? Es Leonardo Izquierdo ¿Y quién es? La mujer de Antonio Machado Ahora, nos vamos a hacer una foto Nos hemos metido por una callejuela Por el... Chicos, chicos Tecnología de 2040 Voy Tecnología futurista, chaval ¿Dónde? Coño, no ves ahí el panel Que han puesto Ah, que es de mentira No me había dado cuenta ¿Dónde estamos? Nos hemos perdido El papayazo ha subido Mira, el texto de mi hijo Es en la Instagram Ah, es el Instagram No se ve Pero yo te lo cuento Se ha puesto una foto En el campo que hemos estado antes En el campo del Numancia Con el hino del Betis Y diciendo que está en el Sánchez Pijuán Y luego ya lo he subido bien Es tonto Mira, vamos a un sitio Que nos va a contar la historia A mi hija Aristóteles y Platón Deciden hacerse una dividida Y ahí lo tienen Y Sócrates también A ver quién gana A ver quién gana A ver quién sabe qué es esto Pues el ayuntamiento Bueno, pues Como no tienen ni idea De lo que es Por mucho que diga mi hija Que es el ayuntamiento No es el ayuntamiento Es el palacio de los condes de Gómara Mira qué Túnelcito tiene por aquí Mira Está chulo A ver Está bien Está bien que sea domingo Que sea Soria Y que haya pocas cosas abiertas Y que sean las 4 y media De la tarde Pero esta Es la única tienda de alimentación Chinos 20 euros Bazar Bazar Como lo que hay día de mes Que está abierta en toda Soria Espérate, vamos para la zona Es la única que está abierta Vamos a comprar una botella de agua Porque aquí hace cerca de 35 grados En Soria En uno de los sitios más fríos de España Pues mira, ahora mismo te lo digo Espérate que no va a ir Mira qué felices sales Mira, mira Hay un euro que nos ha cogido Un euro la botella de agua 14 grados 31 grados 31 grados Está dicho yo 35 Pues vámonos Sí, porque no hay ni farmacia abierta Es que no está ni la farmacia abierta No está nada abierto Mira, allí marca 44 Vamos, no se lo creen ni Al sol 44 porque está Porque está el sol 31, mira No, pero ese es 31 el día Madre mía Bueno, que vamos a seguir Vamos a entrar a la Alameda de Cervantes De Soria Sí, al Parque del Retiro de Soria Sí, más o menos Ahora enseñamos un poquito La Alameda de Cervantes ¿Y veis qué hace Cervantes aquí? Si es de Toledo No sé Pero también está aquí Mira qué parque más bonito Está chulo, ¿no? Sí, está precioso Sobre todo sombreado Vamos a ver qué hay por ahí Pues mira En medio del parque Está la ermita de La Soledad La Soledad Del siglo XVI Y ya que estamos aquí Le vamos a echar un ojo Pues es una ermita bien chula Mirad qué cosa más chula Ahí la dejamos, la capilla Una cosa muy chula Aquí en medio del parque Aquí termina nuestro segundo día En tierras de Castilla y León Donde hemos podido ver La cueva ermita de San Saturio Una preciosidad Y también hemos recorrido Una parte de Soria Capital Seguimos nuestras vacaciones Por las tierras de Castilla y León Y esperamos que nos acompañéis En nuestras aventuras y experiencias Por eso Te invitamos a que te suscribas A nuestro canal Que compartas Que le des like Y por supuesto Que nos comentes Todo lo que quieras Esta aventura Solo acaba de empezar Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!